¿Cuál fue ese giro, procurador? Después de varias indagaciones, estuvimos con el presunto responsable del escape del negro y la pérdida de polvas contra el gato. Tal vez esta persona tenga conexiones directas con el mayor. Ah, pues esa es una estupenda noticia para la misión, ¿no? Sería si el presunto responsable no fuera parte primordial de nuestro equipo de trabajo, Díaz. ¿A qué se refiere esta... ¿Y si no hay uno de los maestros? Estoy realmente consternado. No puedo creer que alguien en quien deposité toda mi confianza haya traicionado a la corporación, a la nación entera. ¿Pero a quién se refiere? A Ortega. Ahora todo tiene sentido. Es por eso que insistió tanto en echar a andar en la operación Camaleón para ponerse a la cabeza. Y manipular toda la información que Baracho recabara. No, disculpe que lo contradiga, pero no, Ortega, no. Yo tampoco puedo creerlo, Díaz, créame, yo tampoco. Pero es inconcebible, Díaz no se haya traicionado. Esto es una verdadera estupidez. Un poco de... ¿Me invita a un café, coronel? No, Gladys, muchas gracias. El objetivo principal es infiltrarse a las bandas del crimen organizado. No, 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 no olvides tu corazón. Yo te llevo en mi pecho, abrazado en la ilusión. Yo también voy apostando al fuego. De mi vida más claro, abrigiado de tus personas. Tras cargando en este camino, te convertirás en alto vacío. Nadie sabrá lo que traves, lo que escondes en tus llamas. Vas a estar tranquilo, en silencio, en puro olvido. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hubo? Son unos hijos de la chingada. Me usaron. Míralo. Para todo tartamudeas, pero para maldecir no se te traba la lengua. Oye, oye, mejor dime cómo se escapan de la policía. Sí, ya conoces al dandy, hombre. Se los estuvo cuenteando acá que nos habían asaltado unos tipos y no sé qué. Bueno, nos ofrecieron llevarnos al hospital o llevarnos al Ministerio Público a levantar la demanda. Dijimos, sí, claro, vamos a ir acá con el cadáver en la cajuela. No manches, ¿por eso huele tan raro? ¿Qué creías, que me había echado un pedo o qué cosa? ¿Traen al muerto ahí en la cajuela? Claro. Ay, bueno, ¿y yo? ¿Para qué me quieren? Para que termines lo que empezaste. ¿Qué? ¿Cómo qué? Llevar al muertito a donde lo sacamos. Yo, ¿por qué? Ah, bueno, si quieres que el menorita se entere de quién nos dio el pitazo, quién nos avisó, quién nos llevó a donde estaba el cadáver, bueno, está bien. Si quieres le démoslo. No, no, ya, ya. Yo lo hago. Eso. Suerte. Fue el machito, ¿no? A ver, métete con un hombre, métete. A ver, si te siguen dando ganas de poder mujer, desgraciado. Espérate. Por favor, no, yo no hice nada por todo un invento de ella y a otro. No tienes huevos, ¿eh? No tienes huevos. Sigue por los golpes que le dejaste a la dictamina. ¡Presú, por favor! ¿Sabes qué es lo que nos hace diferente de los animales? Sí. La educación. El honor. Sí. ¿Desde cuándo te convertiste en un animal? Pues entonces habrá que tratarte como uno. Órale, perro. ¡Sáquese, perro! ¡Órale! 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 Alejandro, te pido que me creas. Lo hice para resguardar la operación. Explíquese, Ortega. Como ya le había dicho. Cuando supe de la posibilidad de un infiltrado en nuestras filas, quise encargarme personalmente del asunto. No lo viste a nadie, ni siquiera a mí. No me malentiendan. No quise involucrar a más personas hasta no tener una prueba, una certeza de la identidad del topo. ¿Y qué fue lo que encontraron? En uno de los videos aparece un tipo entrando al cuarto de seguridad y monitoreo, pero la imagen es borrosa. No se puede ver con certeza la identidad de la persona. Me encantaría creerle, Ortega. Pero con ese argumento tan débil, realmente no puedo. Las pruebas en su contra son contundentes. Usted defraudó a la corporación y me defraudó a mí. No, yo solo quería ayudar, le pido que me crean. No, ya, yo la verdad no, no lo puedo creer que Ortega nos haya traicionado. No, no lo puedo creer. Sí, yo también creo que el procurador se equivoca, pero no hay manera de demostrarlo. Las pruebas, desgraciadamente, pues hablan por sí solas. Ortega es una de las personas más rectas que conozco. Desconfiaría de cualquiera en esta oficina antes que de él. O sea que también me desconfías de mí. Dije de cualquiera, chaparra. Tú no eres cualquiera. Yo conozco bien a Ortega y no pudo habernos traicionado. No sé. A veces las personas no son lo que creemos que somos. Ve a Daniel, por ejemplo. Si tú le preguntaras al chueco, te diría que el gandis sería incapaz de traicionarlo. Así es que no sé. Vuelve a la marcar a Fidel. Hace dos minutos le marqué y me manda a Busón. ¿Crees que les haya pasado algo? Toño es un idiota. No debió hablar, Amaranta. Nadie estaría pasando por esto ahorita. ¿Crees que el plan haya funcionado? No sé, espero que sí. ¿Y si no? Pues entonces ya nos cargó la fregada. Porque el menorita no va a descansar hasta encontrarnos. Y cuando mi papá se entere de lo que me hizo, lo voy a capar y entonces la abuela... No, 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 cálmate, cálmate. Mira, no va a pasar eso. Si no, manden Diosito. Cálmate, Deis. Es que ustedes fueron unas necias, Amaranta. Yo no debía haberles dicho nada y lo hice. Deis. 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 A ver, Deis, ¿qué tienes? Deis. Deis, ¿qué haces? A ver, Deis. Deis, cálmate. ¡Papá, papá! Papi, ve, ¿dónde está el Dante? Deis se puso muy mal y no puede respirar. Por favor, apúrate. Deis. Deis, mírame. No sé qué carne estoy pagando con este monstruo. Hola, Beto. Limpia, por favor. Sí, sí. Es como tener un hijo idiota en Harvard. ¿Cómo se atrevió a hacer esto? Habría que cortarle los... Perdón, güera, pero esto no puede pasar. No te preocupes, va a pagar. Aquí el que manda es el barrio y el barrio soy yo. Ningún gallito se me sale del guacal. Pues más vale. Porque si no, nosotras mismas vamos a ir con el negro para que se entere. No, 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 niñas. ¿Qué están haciendo? No, no, no. Esa es la peor estupidez que podrían cometer. ¿Por? Porque si el negro se entera, va a venir en mi contra. Si viene en mi contra, nuestra sociedad se rompe. Si nuestra sociedad se rompe, entonces hay que darle en la torre. Al negro y al chueco. Así que a ninguno de los tres nos conviene esto. Tranquila, Deyes. Mira, intenta respirar. Por favor, Deyes. Tómate el agua. Deyes, tranquila, chiquita, por favor. Ya, no me asustes. ¿Qué pasó? A ver. Es que no puede respirar y... Ay, no sabía hacerle a una ambulancia, ¿o no? No, 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 mija. Aquí lo arreglamos nosotros. ¿Y el Dandy? Está viniendo para acá. ¿Agarraron el Menonita? No, mija. No, lo íbamos a agarrar y... En eso llegó el papá y se lo llevó de las orejas, mija. ¿Eh? Tranquila, tranquila. Es que va a venir por mí, va a venir por mí. No, 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 mi amor. No va a venir nadie porque aquí estoy yo para protegerte. ¿Ves, Deyes? Pálmate, la abuela le va a dar a su escarmiento a ese cabrón. Vas a ver. Ustedes no lo conocen. A ver, no te pasa nada, mija. No pasa nada. Nadie lo va a parar a él. No va a pasar nada. Quédate tranquila. No lo van a parar, no lo van a parar, no lo van a parar. ¡Legiaría! Ya, ya, papá, por favor, es tu abuelo. Míndete. Papá, la culpa fue de ella, papá. Pero es que no me dejó otra opción, no le quise pegar. Mira, mira. Pero es que no me faltó respeto solo a mí, sino a toda nuestra familia y no lo puedo permitir. A ver, a ver, a ver, a ver, a mí no tienes por qué darme explicaciones, hijo. No, tú sabrás cómo controlas o no a la chamaca esa. Esa es tu bronca. Entonces, ¿por qué me madreaste? ¿Cómo que por qué? ¿Que no viste ese par de viejas? Te querían muerto, hijo. Sí, papá, pero te manchaste. Sí, me dejaste como santo Cristo, mírame. Madre, no seas chillona, apenas si te toqué. Sí, te hubiera ido mucho peor si te dejo en manos de ellas. O sea, peor con ellas que contigo, papá, me faltaste. Ey, hijo, no seas güey. Tú tienes idea. Tienes la más remota idea de qué es lo que te haría el negro si se llega a enterar. ¿Has pensado en eso? Te lo he dicho millones de veces, hijo. Tienes que dejar de pensar con la cabecita chiquita y pensar más con esta cabecita. ¡Ay, Martí, Dios! ¡Ay, Dios! Vas a tener que estar escondido un tiempo. Y hay que pensar en un plan de escape por si el negro se entera. ¡Me duele! Siento que ya no lo conozco, que es otra persona. ¿Y qué es lo que más te molesta de esta nueva persona? Que llene mi vida de un vacío de secretos y mentiras. Es decir, que sientes que ya no puedes confiar en él. Es que cuando lo veo en los ojos no lo reconozco. No es el hombre que yo conocía. Y no sé, siento que ese trabajo ha sacado una parte de él que me asusta mucho. ¿Y crees que puedas hacer algo para intentar desaparecer este miedo que sientes? Sacarlo de mi vida. Perdón. No es culpa. Perdón. Perdóname. ¿Qué pasa si me atravesó algo y...? No es culpa. Perdón. 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 Hola, mija ¿Cómo estás? Bien, pa ¿Y tú? ¿Sigues enojado conmigo o ya se te pasó porque no te avisé? Espero que no vuelva a pasar ¿Cuándo regresas? Pues estamos planeando quedarnos unos días más Espero que no te importe No, 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 mija, no Quiero que aproveches hasta el último rayo de sol que haya por allá Gracias, pa Quiero mucho Esquimán Ve por el dandy, pero hace mirar Pero hazlo de la manera más discreta No quiero que nadie se entere Sí, señor Es imposible estar con una persona que rompe constantemente sus promesas La base de una relación es la comunicación Y entre nosotros hace mucho tiempo que no existe Y la base de una relación también es la confianza ¿Y cómo se rompe la confianza? Con infidelidad Pero Pepe, fue solo un beso Algo muy inocente comparado con lo que tú habrás hecho con no sé quién Un beso Y tú también me diste a entender que sentiste algo por él Así que es mucho peor que si te lo hubieras cogido ¿Qué te pasa? ¿Tú nunca me habías hablado así? ¿Me puedes decir dónde quedó el hombre que decía cosas lindas al oído? ¿Al padre que ponía a sus hijos por encima de todo? ¿Al maestro apasionado que quería cambiar el mundo? ¿Me puedes decir dónde está? Todo el tiempo ha estado ahí La única diferencia es que ya no lo puedes ver Tú ya no tienes la visión Ya no tienes ganas de verlo Todo lo que yo he hecho Lo he hecho para cambiar tu vida Para cambiar la vida de mi familia ¿Es el único que ha cambiado eres tú? A ver, yo te dije desde un principio que esto iba a ser un sacrificio Que esto iba a ser difícil ¿Te lo dije sí o no? ¿Te acuerdas? Sí Y sí Eso es justamente lo que ha sacrificado Tu familia ¿No hay una forma que tú te puedas salir de ti? ¿Que dejes? A ver, Pepe, vamos a tratar de tranquilizarnos Te lo pido, por favor Perdón, perdón, perdón Si tú supieras Por lo menos un cuarto de lo que yo tengo que vivir ¿Me entenderías un poco más? Un poco Cuéntame Porque desde hace tiempo estoy esperando Que me digas algo Este es buen momento para Terminar la sesión de hoy Solo le recuerdo que Bueno, para que la terapia funcione No pueden hablar Fuera del consultorio Los temas que se tratan aquí ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí ¿Ya terminamos? Ya terminamos Gracias A ver, Beto, líviame aquí todo Te he hecho un desmadre Te vas de la ciudad Primero dame los buenos días, ¿no? Los buenos días Date de santos que te estoy dando la oportunidad de largarte antes de que te maten o arruines mis negocios Aquí tienes todo lo que necesitas Hay un pasaporte con nombre falso Dinero, boletos de avión, de camión Todo lo que necesitas está ahí Sales en unas horas Pero, papá, no No hay pero que valga Ya está decidido Gracias No, no me de las gracias Que no lo hago por ti Lo hago para mantener la relación con el negro Que sea lo que sea Nos conviene al mayor y a mí tenerlo de nuestro lado Los coreanos están muy inquietos De todos modos Gracias ¿Quieres un tequila? Los de mis hombres te van a acompañar ¿Qué te dije, Beto? ¿Qué te dije, Beto? Ya ¿Eso es todo? Alex, te estoy dando todos mis ahorros Por favor, ya Es muy poco Si quieres el próximo domingo te doy más Pero el tema es que te tienes que quedar en tu cuarto Y no salir de ahí, ¿sí? Alex, siéntate rápido que ya va a llegar No seas tan codicioso Ya tienes demasiado Es que... Es que, ¿qué, Alex? No sé si estoy listo para ser tío A ver, pues no digas tonterías Obviamente solamente vamos a hablar Ustedes platiquen aquí Alex, ya, por favor Ok, me encierro en mi cuarto Me llevo a Ana Y no le digo a mamá Pero Me vas a aumentar los domingos del próximo mes Ok También haz lo que quieras Pero ya, pero ya tengo ¿Qué es aquí, Dani? ¿Dónde está Ortega? Necesito hablar con él Tenemos que hacer que el imbécil del menorita caiga Y solo eso veniste Ya me hubieras hablado Yo hablo con él ¿Qué está pasando? ¿Se está encambiando de oficina o qué? No Son órdenes de arriba, Dani ¿Cómo que ordenes de arriba? ¿Dónde está Ortega? Dani Sabes que si por mí fuera te lo platicaría todo Pero no puedo A ver, Díaz Díaz, ¿qué, qué está pasando? Dani, es un asunto clasificado No puedo hablar Ya te enterarás de su debido tiempo No me sigas preguntando, ya Oye ¿Tú crees que nuestros abuelos hayan tenido una canción favorita? Yo creo que sí, como los Panchos Hombre Yo pienso más bien que era Nemequite Pá De Shakespeare Mi abuelo se la pasaba cantándola todo el tiempo Es chistoso ¿No? ¿Qué? Que por el romance de nuestros abuelos nos habíamos conocido Yo creo que fue más el destino ¿Sabes? Yo siempre he tenido más amigas que amigos Pero... Contigo es diferente ¿Diferente cómo? No sé Especial Yo también siento algo especial Yo también estoy de color Yo yo no sé Yo no sé Yo, también yo también Yo no sé A ver Quip Six Y Esto Lo sé 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 Esc Bennó Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé ¿Qué quieres? Ahorita no te puedo atender Mieres que mal más te vale no meterte contigo, ¿estamos? Resulta que yo no me quiero meter contigo Es el negro No, no, no No, 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 no Es una estupidez y tú lo sabes ¿Tú me conoces? Sí, sí te conozco, jefe ¿Hace cuántos años que trabajamos juntos? Hace mucho, jefe ¿En qué unce tiempo has dudado de mí? ¿Te he dado una sola razón para que sospeches de mí? Contéstame ¿Sabes que no, Ortega? Pero las pruebas son en tu contra ¿Qué hago con las pruebas? Ya te lo expliqué. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrar mi inocencia. Empecemos por el principio. Hazme la prueba del polígrafo. Te gana. Aunque yo te crea, eso no cambia lo que Lagos piensa de ti. Tenemos que empezar por algo. Tienes que hacerme esa prueba. Mientras ellos sigan pensando que yo soy el traidor, el verdadero infiltrado está operando entre nosotros. ¿Sí me entiendes, Díaz? ¿Quieres decirme qué carajos traes tú y mi hija? A ver, a ver, a ver, negro, cálmate. Yo de verdad no sé de qué me estás hablando. Cuando tú vas, yo ya regresé tres veces. Negro, yo casi ni siquiera he visto a Deyanira. ¿Ah, no? A ver. Ahora, mira todo esto. Y dime. ¿De qué tengo cara? ¿De imbécil? ¿O de que me la quieres ver? Mis muchachos los vieron ayer por la noche, ustedes dos. Mi hija estaba muy mal. Mal. Y tú, como que la consolabas. Dime, ¿qué carajos traes tú y Díaz? Y que le meta un patadón, pero de nervios. Lo dejó como un santo creste. Qué bueno que la güera puso en su lugar a ese cabrón. Me hubiera encantado ser yo el que le pusiera a esa madriza. Pero una buena madriza, en unas pataditas y cachetaditas ayuda más de cariño. ¿Cómo crees? Sí, casi lo mata. La güera jamás haría eso. Es su hijo. Más bien, yo siento que todo lo que pasó fue puro teatrito montado y ustedes se la cayeron todita. Es eso. Ay, ¿cómo crees, hijo? Es claro que sí, jefa. La güera es más cabrón que bonito. Yo lo quería hacer con el negro y decirle para que él sí le ponga una buena madriza y ponga en su lugar a ese cerdo. Eso es lo que yo haría. ¿Cómo crees? Si le vamos a decir al negro, pues, van a afectar los negocios de todos y del chueco y los de nosotros también. Ay, hijo, no le digas nada. Nosotras ya nos hicimos cargo. La güera va a mantener a raya a ese desgraciado. Te lo aseguro. Gracias. Ya me encontraron qué preguntas por mí. Sé que lo haces por llamar mi atención. Ahórrate la pena y no pidas perdón. Deja de tratar que no te entiendas. ¿Puedes conmales? ¿Puedo? Sí, sí. No, ok. Creo que yo... Emilia. Hay algo que tienes que saber. Yo nunca me he acostado con una mujer. No te preocupes, yo también soy virgen. No, no, no. Yo no soy virgen. Pero si me acabas de decir... Por favor, no te vayas a sacar de onda. A ver, no. No me vas a salir con eso que fuiste adjudicido por extraterrestres y ese tipo de cosas, ¿verdad? No, no, no. Emilia. Yo solo he estado con una persona en mi vida. Se llama Genaro. Vete, no quiero nada contigo. Quédate fuerte y testigo. Tú no vayas a penas, vete. ¿Qué hubo? ¿Qué, mi compadre? ¿Qué? ¿El encarguito? ¿Cómo quedó? Oye, ¿a poco no? El olor a muerto te queda en las narices unas horas. ¿Qué digo horas? ¿Días? ¡Contesta! Si no quieres que te agarre a fregadasos y te vuelva a mandar al hospital. ¿A quién le mandaron? Te prometo que yo no le he tocado un pelo a Diego. ¡Se rándica, cabrón! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, compadre? ¡Bájese, va, carajo! ¡Chaco! ¡Tú no te metas! No quieras defender a tu amiguito este que bastante se lo merece. Este desgraciado y mi hija me están escondiendo a algo, compadre. Mi hija de Yanira me dijo que se fue a Cuernavaca con unas amigas. Pero mis muchachos me dijeron que anoche los vieron a los dos. Y también me dijeron que estaba golpeada. Mira, negro. Yo te voy a decir la neta. Órale, afuera. A mí. Tu hija no está en Cuernavaca. Está aquí en el barrio. Y sí. Está golpeada. Pero no fue el grande hombre. Fue... El Menonita abusó de ella. ¿Qué estás diciendo, compadre? Si el Dandy no te dijo nada, pues es porque... Porque... Le dio su palabra de Yanira de no abrir la boca. El imbécil del Menonita abusó de mi hija. Esto lo hice para... Pues para protegerte, negro. Y para proteger a la de Yanira. ¿Y la muera? Mi compadre sabe que el maldito de su hijo violó a mi hija. ¿Y por qué carajos no me lo dijeron? Si se supone que mi compadre es un hombre de ley. Como para permitir una cosa de esas. Es su hijo, compadre. La sangre es la sangre. No, compadre, no. No, 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 no. No, chueco, no. Hay principios. Hay valores. Si mi hijo hubiera hecho una cosa de esas, yo hubiera sido el primero en castigarlo. Pero... Yo tengo toda la culpa. No, no, compadre. ¿Esto qué? A ver, te voy a servir un trago, compadre. A ver, negro. Esto no es culpa tuya. Sí, yo tengo la culpa. Yo debí haber cuidado a mi hija. Debí haberla protegido. He fallado como padre. Usa puro efectivo, hijo. Nada de usar las tarjetas. No quiero que te rastre. Toma. ¿Y hasta cuándo me tengo que ir o qué? Hasta que se calmen las aguas. ¿O sea? O sea... Que lo que hiciste no se olvide en una semana. Nos veremos pronto, entonces. Cuídate, hijo. Cuídate. Cuídate. No estás perdiendo, hijo. A lo mejor estás ganando tu tranquilidad. Dios te oiga, Beto. Dios te oiga. Muchachos. Tráiganme a mi hija. Es brava. Al principio no va a querer. Pero tráiganmela a como dé lugar. Sin lastimarla. ¿Sabes? Lo que más me duele en todo esto... Es que... Yo mismo... Metí a mi hija en la boca del lobo. ¿Puedes creer eso, Dani? Yo mismo... Oría a mi hija... A que se comprometiera con ese... Pedazo de... Pues... Vamos a hacer justicia, nego. Pero claro que vamos a hacer justicia. Eso no se va a quedar así. Chiquito. Dandy. Vayan. Y tráiganme al menonita. Encuéntrenlo. Debe andarse escondiendo como la rata que es. Y una vez que lo encuentren... Mátenlo, Dinami. ¿Va a ver, negro, matarlo? A ver, compadre. ¿Por qué no antes de tomar una decisión... Pues... Tan precipitada. No hablas con la güera. Recuerda que tienen una sociedad. Me vale mi madre la sociedad, es chueco. El dinero, los negocios, todo. Oye. Ahorita lo único que quiero... Es ver muerto al menonita. Bueno. Mijo, estoy ocupado ahora, hombre. ¿Qué? Ubico al menonita. Dice que está a punto de salir de la ciudad. ¿Y dónde está? Sí. Ok, mijo. Muy buen trabajo, ¿eh? Te felicito. Vayan por él. No te preocupes, compadre. Estuve con Genaro poco más de un año. Y eran novios. Algo así. Entonces, ¿te gustan los hombres? ¿Eres gay? No sé, Emilia. No creo. Pero anduviste con un hombre, entonces, ¿qué es eso? Mira, Emilia. Yo estaba muy enamorado de Genaro. Pero no porque fuera el hombre. Me enamoré de él por como era conmigo. ¿Me explicó? No. La verdad es que no. Es algo muy difícil de explicar. Y también es muy difícil de entender. Pero si yo fuera gay, no me gustarían las mujeres. Y me gustan mucho, Emilia. Entonces, ¿eres bisexual? Ay, no sé, Emilia. No quiero ponerle una etiqueta a lo que soy. Mira. No quiero volverme loco, rompiéndome la cabeza pensando en lo que fui o en lo que voy a ser. Quiero vivir un presente. En ese estás tú, Emilia. Emilia. Me gustas mucho. Empiezo a sentir algo bien bonito por ti. También me gustas, pero no sé qué hacer o qué pensar. ¿Y si dejas de pensar? ¿Y comienzas a sentir? Me gustas mucho. ¿Qué? Mira. Piénsalo. Y luego hablamos, ¿va? Bye. O sea, ¿de verdad vamos a levantar al menonita para que el negro se lo eche? Pues esa es la idea, ¿no? A ver, suelo O sea, tú sabes O sea, tú sabes lo que se generaría Si eso pasa O sea, la cantidad de muertos que habría Incluyéndote a ti y a mí Será el sereno Pero hay que hacerlo Tú porque no eres papá Si a mi amaranta le hubieran hecho algo parecido que le hubieran hecho Yo haría lo mismo que mi compadre Por eso lo voy a apoyar Órale, vamos Órale Estás mandando mensajitos a estas horas Estás igual que todos los pinches chamacos Voy Pues autorizaron la prueba del polígrafo para Ortega Ay, qué bueno Eso es una muy buena noticia, ¿no? Sí, pero Es que no sé Si hay un topo entre nosotros La verdad tengo miedo de que puedan falsificar los resultados Oye, ¿tú podrías estar en la prueba? Es que yo, la verdad, ya no confío en nadie ¿Y en mí sí confías? Bueno, si quieres que esté en el número de la prueba Tengo que ir por unas cosas Y empiezo a que te vuelva a tomar ¡Olga! ¡Olga! ¡Ey, ya, 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 ya! Hasta Robert, dejan de dronear, ¿eh? Que no está chistoso Como que tú y yo ya tenemos varios asuntitos pendientes, ¿no? A ver, vale que no se metan en la clave, no les importa, ¿eh? Esperando la oportunidad de que se raje Antes de que mi papá se entere de todo Ya, ven, hagan como si nada Ustedes no vieron nada y amigos, como siempre, ¿eh? Súbete los pantalones Yo me cargo esto ¿Qué comiste, cabrón? Vamos ¡Ora sí, menorita! ¡Te vamos a llevar al sexy hall! ¡Para que el negro te mate con tus propias manos! ¡Para que el negro te mate con tus propias manos! ¡Para que el negro te mate con tus propias manos! Hija Nunca debí haberte mezclado con esa gente Yo sabía qué tipo de gañán era el Menonita Pero yo tengo toda la culpa No, papá Nada de esto es tu culpa, ¿ok? Siéntate, mi amor Hasta para acá Mi vida Si yo tengo la culpa Yo te orillé a comprometerte Con ese pedazo de imbécil Papá Nadie me obligó a hacer nada que yo no quería, ¿ok? Tranquilo Hija Yo sé que No puedo cambiar el pasado Pero te juro Que voy a hacer justicia Voy a hacer que pague el Menonita por todo lo que te hizo ¿La güera? Me vale nada, es la güera El Dandy ya viene con el Menonita en camino ¿Cómo? ¿Cómo que vienen en camino? Sí El Chueco y el Dandy Fueron a levantar al Menonita Lo voy a hacer gritar de dolor Hasta el último segundo de su vida Bueno Pero antes de que lo mates Quiero verlo primero Coronel Vamos a empezar ¿Es usted el Coronel Filiberto Ortega? Sí ¿Jura usted completa lealtad A la corporación policiaca en la que se desempeña? Juro ser leal Nunca he sido un traidor Le voy a pedir Sí o no ¿Jura usted completa lealtad A la organización policiaca En la cual se desempeña? Sí ¿Trabaja para alguna organización criminal? No, para ninguna Le voy a pedir Sí o no No ¿Ha sido contratado Por alguna organización delictiva Para dar información confidencial? No No Vamos a ir a buscar ¿Eh? Así que vamos Ya déjalo, ¿sí? ¿Pero cómo te atreves a defender a este imbécil? Quiero ser yo misma O sea que se vengue de él Levántenlo y amárrenlo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ahora sí, imbécil Vas a sentir el mismo dolor Y la misma humillación que yo sentí cuando abusaste de mí La única diferencia aquí Es que no vas a vivir para sentir Eso durante el resto de tu vida Porque vas a dejar de vivir ¡No me arreglas! ¡No me arreglas! ¡No me arreglas! ¡No me arreglas! Dale- Dale, por favor Dios, ¿qué hice yo? ¡No me arreglas! ¡No me arregla o no me arreglas! ¡No me arreglas! ¡No me arreglas! Esta genial Ya ganaste tú Tengo dinero Te puedo dar todo el dinero Que tengo Pero ya basta No todo lo puedes comprar con dinero Ven, nonna ¡A ver, a ver, a ver! ¡Se acabó la fiesta! Mucho gañán para un pobre chamaco, ¿no? ¡Suscríbete al canal!